No os vamos a defraudar. Yo quiero dar dos mensajes fundamentales. En primer lugar, que no os vamos a defraudar, que no vamos a dar ni un paso atrás y que vamos a perseverar y que vamos a mantener el rumbo sin desmarcarnos ni un milímetro en el discurso que hemos ido repitiendo en estas dos semanas. Ni un milímetro. A pesar de vuestra alegría, a pesar de que aplaudáis casi por la lucha que vais a tener que hacer de ahora en adelante, tenemos poco que celebrar y muchísimo que trabajar. Vox es hoy la primera fuerza política nacional en Cataluña. Vox es hoy la primera sigla con un proyecto nacional en Cataluña. Vox es el único partido que se presenta en toda España que hoy ha obtenido este gran respaldo en Cataluña. Bueno, pues muy buenas. Bienvenidos un día más aquí al canal. A Robreser, a un nuevo vídeo. Y bueno, pues ya os he puesto antes y ya habréis escuchado a Ignacio Garriga y a Santiago Abascal con sus respectivas valoraciones de lo que han sido estas elecciones autonómicas de Cataluña celebradas en el día de ayer y como bien sabéis ha implicado un fantástico resultado para Vox. Once diputados, cuarta fuerza política, sorpaso al PP, sorpaso a Ciudadanos. Por tanto, ya queda bastante claro cuál es el verdadero voto útil de la derecha en este país. También por delante de la CUP, también por delante de En Comú Podem. Por lo tanto, a nivel particular, a nivel electoral, es un resultado fantástico incluso por encima de cualquier expectativa o por encima de las mejores expectativas. Pero bueno, aún así, no os debería de sorprender porque aquí en este canal ya os llevo diciendo desde hace mucho tiempo que Vox podría ser cuarta fuerza política sin ningún problema. Vamos a entrar ya un poco directamente en materia, analizar lo que han sido estas elecciones, a ir viendo datos, resultados y el porqué de estos números y ver también un poco qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora en materia de gobernabilidad. Evidentemente, sabíamos que iban a gobernar o bien los golpistas o bien los golpistas con el PSC, no hay más fórmula de gobierno, pero el objetivo para Vox era entrar con fuerza en el Parlamento de Cataluña. Se ha conseguido porque al fin y al cabo eso es una carrera de fondo. Esto es un trabajo a muy largo plazo y el primer objetivo se ha conseguido entrar en el Parlamento de Cataluña para ser primera fuerza con institucionalista y para hacer una verdadera oposición al independientismo radical. Son las primeras piedras que nos han lanzado mucho en esta campaña, son las primeras piedras que se han puesto dentro del Parlamento de Cataluña, porque como digo esto es una carrera de fondo y un trabajo de largo plazo para poder recuperar Cataluña. Bueno, Vox irrumpe en el Parlamento catalán con más escaños que PP y Ciudadanos juntos son los líderes de la oposición tanto al separatismo como a la izquierda porque ya estaréis viendo los datos en pantalla con esos 33 diputados del PSC que al final ganan las elecciones y a mí hay que decir que me ha sorprendido porque pensaba que la victoria sí le iba a llevar Junts, segunda posición izquierda, tercero Junts, pero vamos, sí que es cierto que poca separación en cuanto a escaños y Vox ya cuarta fuerza política por encima del 7,5% de intención de voto y como digo con más diputados que Ciudadanos y el Partido Popular que son sin duda los grandes perdedores de la noche y me imagino que tanto en Génova 13 como en la serie de Ciudadanos deberían de reflexionar. A ver, lo lógico es que Casado y Arrimadas hubiesen dimitido la noche porque Pablo Casado se ha cargado al Partido Popular, Ciudadanos ha perdido 30 escaños de 2017 al mes de febrero de 2021 y sinceramente pues el futuro de ambas formaciones políticas que comentaremos eso al final del vídeo lo veo bastante complicado y como digo Vox consiguiendo el objetivo de sorpasar a ambas formaciones políticas para convertirse en el líder de la derecha en el voto útil de la derecha no solamente en Cataluña también por supuesto a nivel nacional y también el sorpaso a la CUP que es quien ha lanzado piedras a Vox en la campaña y también a los Podemitas y por cierto este es el resultado real esta es la situación electoral real en España y lo digo porque imaginaos si mañana hubiese elecciones en Murcia la representación que sacaría Vox o si hubiese elecciones en Andalucía en Madrid o por qué no elecciones a nivel nacional porque de los grandes derrotados de la noche una vez más han sido las encuestas que no han dado ni una incluso los sondeos que se publicaron a las 8 de la tarde quitando el GESOP para el periódico los demás no dieron ni una ni sociométrica ni GAT3 de Narciso Michavila que además ni se atrevía a publicar encuestas el lunes pasado son los grandes derrotados una vez más de la noche porque todos los sondeos todas las encuestas siempre ponen a Vox bajo siempre hunden a Vox siempre quieren hacer creer que Vox va a sacar un malísimo resultado llega a las elecciones y Vox saca un gran resultado los grandes derrotados de la noche aparte del PP aparte de Ciudadanos una vez más son los sondeos y por cierto los grandes medios de comunicación al servicio de estos partidos políticos que evidentemente estos resultados como bien lo dejó claro Santiago Abascal son malos para el constitucionalismo porque el constitucionalismo ha perdido diputados ha perdido votos como vamos a ver en los datos que nos ofrece Luis del Pino que vamos a analizar pero evidentemente la responsabilidad es del PP y de Ciudadanos son los responsables de que el constitucionalismo haya sacado tan mal resultado y que ambas formaciones políticas hayan perdido tanto el PP porque Casado se ha cargado al Partido Popular y Ciudadanos porque gana las elecciones en 2017 y huye a Madrid como unos traidores por eso la única fuerza constitucionalista la oposición y el líder de la derecha en Cataluña y a nivel nacional tiene que ser claramente Vox bueno en pantalla histórica irrupción de Vox en el parlamento con 11 escaños más que el PP y Ciudadanos Juntos con un porcentaje del 7,7% como digo cuarta fuerza política 11 diputados 7 han sido en Barcelona 2 en Tarragona 1 en Gerona y otro en Lérida quiere decir que han conseguido representación en las 4 provincias de Cataluña Vox ha pasado del 6,3% de los votos que obtuvan las elecciones generales del pasado 10 de noviembre al 7,6% principalmente gracias a crecer fuera de la provincia de Barcelona quiere decir que Vox ha crecido 1,3 puntos porcentuales respecto a las últimas generales el candidato de Vox Ignacio Garriga que es el primer aspirante de raza negra a presidir la generalidad que por cierto ayer insultaron gravemente y de forma racista a Ignacio Garriga en televisión española la verdad es que la degradación de la televisión pública sinceramente es patética y los dirigentes nacionales del partido han irrumpido en las elecciones con un discurso frentista contra el separatismo pero también ha sido sin duda contra la inmigración lo que más apoyo le han dado con grandes resultados en Lloret de Mar en Saloud donde ha sido por cierto segunda fuerza política o en Salt que son enclaves con gran población extranjera incluso Vox ha sido capaz de ganar en un par de municipios de Cataluña por lo tanto es verdad que para el constitucionalismo es un mal resultado es verdad que el independentismo se afianza en escaños pero no en votos como vamos a ver ahora los datos pero aquí el objetivo sin duda de estas elecciones era entrar con fuerza en el parlamento de Cataluña meter a 11 valientes a 11 diputados de Vox en el parlamento para que empiecen a hacer oposición al independentismo al separatismo y a la izquierda para decir aquí estamos nosotros este es el primer paso de una carrera de fondo hasta poder recuperar Cataluña que es el gran objetivo de Vox en esa comunidad autónoma y aquí estamos nosotros como el verdadero voto útil mientras que el Partido Popular y Ciudadanos se han pegado los patacazos de su vida pero que yo la pronostiqué hace unos días y esto evidentemente como ya dije va a provocar un terremoto de dimensiones bíblicas a nivel nacional porque la gente ya va a empezar a ver a Vox como la gran oposición no solamente al independentismo sino también a la izquierda y al gobierno de Pedro Sánchez el voto útil en Cataluña el voto útil en España el voto útil en cualquier lugar de España para la derecha es sin duda Vox bueno resultados por provincia empezando con Barcelona donde Vox ha sido cuarta fuerza política gracias a sacarle unos pocos votos a en común Podem siete diputados se ha llevado en esa provincia aunque es cierto que se podía haber llevado perfectamente ocho escaños que uno lo hubiese perdido Ciudadanos por tanto ha estado cerca de llevarse los ocho diputados en Gerona un grandísimo resultado porque se ha conseguido representación con la entrada de Alberto Tarradas una de las provincias más independentistas en Lérida que también de las provincias más independentistas se ha estado pelando el último escaño con el PDK y Vox lo ha conseguido y luego en Tarragona sí que es cierto que ha afianzado como cuarta fuerza política con dos diputados por lo tanto en líneas generales hay que decir que ha sido un resultado fantástico es de agradecer a primero el grandísimo trabajo que ha hecho Vox en la campaña electoral pisando la calle pisando cada pueblo de Cataluña poniendo encima de la mesa los problemas reales de los catalanes también hay que felicitar evidentemente a todos esos votantes de Vox que sin miedo a nada y a nadie han depositado la papeleta verde en las urnas y luego también por supuesto agradecer todo el trabajo que han hecho los apoderados los interventores que han garantizado la limpieza el mayor y menor medida de las elecciones evidentemente en pueblos pequeños sin apoderados constitucionalistas sin apoderados de Vox por supuesto que habrán tirado las papeletas de Vox a la basura es evidente es evidente pero el grandísimo trabajo que han hecho los apoderados en los principales colegios son prácticamente todos los colegios de las grandes ciudades de Cataluña han conseguido este gran resultado bueno donde ha ganado Vox en sus elecciones o las elecciones en Cataluña sus resultados por municipios porque bueno ha ganado en un par de municipios en Vilamaya en Gerona y Pobla de Mafumet con 22% y 21% de los votos respectivamente de hecho estaréis viendo un poco el mapa de Cataluña para bueno las zonas más verdosas son aquellas zonas en las cuales Vox ha sacado un mejor resultado en el Valle de Tarana hay que decir que también ha sacado un grandísimo resultado evidentemente el interior de Cataluña que son sin duda las zonas más independentistas pues es donde Vox ha obtenido peores resultados pero sí que es cierto que se ha producido un crecimiento importante porque lo he dicho en comparación con las elecciones generales del pasado 10 de noviembre en las cuales Vox ha crecido un 1,3% de los votos por lo tanto vamos a empezar ahora a comentar algunos datos muy interesantes que nos ofrece Luis del Pino que si bueno viendo lo que dice Luis del Pino vais a recordar lo que yo dije en el directo del pasado sábado bueno votos desperdiciados en las últimas generales algunos medios de comunicación del Partido Popular por supuesto hicieron el ejercicio de ver cuántos votos a Vox se habían desperdiciado en aquellas provincias en las cuales Vox no había obtenido escaños vamos a hacer ese ejercicio bueno el Partido Popular solamente ha obtenido escaños en Barcelona por lo tanto se han tirado 5.000 votos en Gerona 5.000 votos en Lérida casi 12.000 votos en Tarragona y Ciudadanos ha tirado 9.000 votos en Gerona y 5.127 votos en Lérida por lo tanto son 37.000 votos constitucionalistas a PP y Ciudadanos que no han servido para nada y que si hubiesen ido a Vox hubiesen permitido a Vox obtener más diputados y lo hubiesen perdido Esquerra, Junts y en Comú Podem pero es que esto que lo dije en el directo que hicimos anoche que por cierto muchísimas gracias a toda la gente que se pasó anoche por el directo aquí en Robreser lo dije también el sábado ¿qué dije en el directo del sábado? señores de Tarragona de Lérida y de Gerona Vox está muy por delante del Partido Popular votar al PP y a Ciudadanos en Gerona en Lérida y en Tarragona iba a implicar regalarle diputados a Esquerra a Junts y a Comú Podem había que aglutinar el voto en Vox 37.000 votos que se han perdido en esas tres provincias que si hubiesen ido a Vox hubiesen obtenido un escaño más Vox en cada una de las provincias en cada una de esas tres provincias y lo hubiese perdido Esquerra, Junts y en Comú Podem por lo tanto ahora mismo podríamos tener un Parlamento de Cataluña con tres diputados más de Vox es decir en vez de 11 14 y en Comú Podem un diputado menos Junts un diputado menos y Esquerra un diputado menos y aquí ya avisamos el sábado que votar al PP y a Ciudadanos en Tarragona en Lérida y en Gerona iba a ser regalarle escaños a la extrema izquierda y al independentismo y no me hicieron caso bueno espero que para la próxima vez hagan un poco de caso bueno Luis del Pino variaciones de voto 2017-2021 bueno Vox evidentemente ha crecido 217.000 votos porque no se habían presentado a las últimas elecciones autonómicas el PSC ha crecido 44.000 votos de hecho son los únicos que crecen mientras que la CUP ha perdido 6.000 PP 76.000 Podemos 132.000 Esquerra 333.000 Junts 381.000 y Ciudadanos un millón de votos y estos datos hay que tenerlos en cuenta ¿por qué? porque es verdad que el independentismo ha ganado en escaños pero en votos se ha pegado un batacazo Esquerra ha perdido 333.000 votos Junts 381 la CUP ha perdido 6.000 votos son partidos políticos que es verdad que han crecido en diputados por una sencilla razón porque el millón de votos de Ciudadanos que ha perdido Ciudadanos y la brutal abstención que ha habido que habría que ir viendo municipio a municipio y provincia a provincia ha hecho que partidos políticos independentistas aunque hayan perdido votos hayan crecido en escaños porque todos los escaños hay que repartirlos evidentemente y el PSC aunque haya obtenido muy poquitos votos de más se ha disparado en escaños pero por culpa de Ciudadanos Ciudadanos es el gran responsable de todo lo que ha ocurrido primero porque ha perdido casi un millón de votos que ese millón de votos no lo entiendo podían haber ido a Vox si teníais una fuerza constitucionalista que defiende el sentido común la libertad que defiende los problemas reales de los catalanes cómo es posible que el millón de votos de Ciudadanos que se han quedado en casa no hayan ido a Vox y habían permitido a Vox vamos ganar las elecciones había una oportunidad histórica si ya le íbamos diciendo la participación baja iba a perjudicar principalmente a Ciudadanos pero este descenso brutal de la participación unido a la pérdida de votos de Ciudadanos principalmente aunque también el Partido Popular ha perdido bastante esto ha hecho que como todos los escaños hay que repartirlos aunque los independentistas hayan perdido como no han perdido tanto como Ciudadanos y como digo estará escribiendo municipio a municipio provincia a provincia esto ha hecho que hayan crecido en representación y lo mismo el PSC aunque haya aumentado muy poquitos votos esta es la ley electoral que tenemos en España principalmente en Cataluña que tratamos de explicar muchas veces que mucha gente no lo entiende ala cómo es posible que pierdas votos y ganes escaños ala cómo es posible que crezcas muy pocos votos pero te inflen escaños por la ley electoral que tenemos que es fundamental entenderla y comprenderla y muchos votantes ni la entienden ni la comprenden y los votantes de Ciudadanos han cometido un gravísimo error y es que el independentismo haya crecido en escaños y esos votantes de Ciudadanos que podían haber seguido a Vox que tenían una fuerza que defiende el sentido común y la libertad y han preferido quedarse en casa por lo tanto es verdad que los independentistas han aumentado el número de escaños pero han perdido votos todos bueno de hecho quitando Vox y el PSC el resto han perdido votos por tanto que los independentistas tampoco se den palmas en el pecho porque han perdido entre Esquerra y Junts más de un millón de votos o casi un millón de votos por lo tanto que no se pongan palmas en el pecho bueno más cositas del Partido Popular ya para terminar el vídeo este tuit de David H. Morales que es alguien del PP no sé muy bien quién dice que era posible frenar a Vox ella lo logró en dos ocasiones Genova 13 renunció ahora a Airea perdón hablando de Cayetana y vamos a terminar el vídeo porque mañana tendremos otro vídeo sobre Cataluña comentando lo que han dicho los principales medios de comunicación tanto del Partido Popular como medios peperos como independentistas o medios progres por la entrada brutal de Vox y es que el PP una vez más no se entera de nada el PP está más pendiente de tratar de frenar a Vox que en frenar al independentismo o frenar al PSC de Illa el PP ha hecho una campaña nefasta Casado se ha cargado Alejandro Fernández comparar a Vox con Bildu comparar a Vox con Puigdemont que ha hecho que no os vote nadie en la moción de censura de Circa Vázquez mancha la sangre de las víctimas de ETA votando en la moción de censura en contra de este gobierno das a entender que el PSC de Salvador Illa no lo ha hecho tan mal o que Illa no lo ha hecho tan mal y por eso gana las elecciones porque sois vosotros los que votáis no en la moción de censura y eso indirectamente quiere decir que Illa no lo ha hecho tan mal o que haya 100.000 muertos a sus espaldas y el Partido Popular está más pendiente en frenar a Vox que en frenar al independentismo pues mira si no eres el PP vais a desaparecer porque hagáis lo que hagáis no tenéis futuro porque si seguís atacando a Vox Vox va a seguir creciendo si ahora hacéis un alto al fuego y os acercáis a Vox no va a colar en nadie el futuro es Vox de España para reestructurar a toda esa derecha social que el PP destruyó 10 millones de votos que se llevó Mariano Rajoy en 2011 el PP está muy fastidiado y Ciudadanos exactamente igual y siguen dale que la matraca con frenar a Vox y ayer Teodoro García G.A. sale y dice que Vox es la derecha populista y que la entrada de Vox es una mala noticia no aprendéis y no os enteráis de nada pero no os preocupéis porque os quedan dos telediarios y ojo como siga Teodoro Cuca Gamarra y Maroto termina 2021 y el PP está disuelto como partido os lo garantizo bueno pues nada simplemente hasta aquí este pequeño vídeo como siempre os ha gustado para dejar al like os podéis suscribir podéis dejar un comentario descripción del vídeo twitter, instagram correo de contacto listas de reproducción que pueden ser de vos interés y nosotros ya no en nuestros próximos días semanas con más vídeos aquí en el canal hasta luego